Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Minecraft y vamos a volver a jugar a Block Party Básicamente os gustó muchísimo y a mi me encantó, o sea, tenía muchísimas ganas de volver a jugarlo Estamos en el mismo server de la otra vez y me dejaste en los comentarios un comentario que me dejó bastante flipado Me dijo un chaval, Enrique, súbele la voz al Minecraft porque Block Party tiene música muy chula Y yo dije, ¿en serio? O sea, fui tranquilamente aquí, a ver si era cierto, me metí y no se me escuchaba nada A mi no se me escuchaba la música y de repente me fui a un vídeo en Youtube, de gente que lo sube también Y se le escuchaba la música, una música chulísima, vale, donde, por cierto, for opening, o sea ¿Qué pasa que hay muy poca gente o mucha gente? Bueno, el caso chicos es que no me sale la música, no me aparece Por favor, si alguien me puede decir lo que pasa o cómo se pone la música o algo, que me lo diga Por ejemplo, vamos a ver, a lo mejor ahora me deja mal y sí que aparece la música Espero que, no veis, no escucho nada, o sea, y tengo la voz a tope O sea, tengo la voz del Minecraft bien, tengo las opciones bien, fijaos, tengo sonido No sé, yo creo que así va bien, ¿no? O sea, a ver, voy a poner un poquito más de música Pero es que no, 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 lo escucho, no escucho, o sea, no escucho la voz del juego O sea, a ver, escucho los golpes, por ejemplo Yo si le doy algo, lo escucho, pero no escucho esta música de aquí, o sea, fijaos Tenemos que elegir una canción, votar por votación Por ejemplo, yo voy a votar, o sea, es que no sé cuáles son las canciones Esta misma, ¿veis? La he votado, pero no se escucha nada Y cuando aparezco aquí en el medio, tampoco se escucha nada O sea, no sé por qué es, si alguien me lo puede dejar en los comentarios, por favor Que me diga si le pasa también o no le pasa Yo de todas formas pondría una musiquita de fondo, lo más seguro Para que no se quede tan soso Pero claro, me gustaría escuchar la música del juego Porque está muy chulo, porque cuando se acaba el tiempo Se escucha como se apaga la música Y tienes que ir corriendo con el cuadradito en medio O sea, está muy chulo, pero No sé chicos, a mí no me parece Y eso que me gusta mucho este modo de juego, pero bueno Vamos a ver, vamos a jugar unas cuantas partidas Mira, 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 la chica esta guapa es Hola Es que tenía muchas ganas de jugar Block Party Porque es que me gustó muchísimo Me quedé con las ganas de ganar Quiero ganar una partida, en serio O sea, es que voy a intentar ganar hoy una partida Como no gané, vamos, o sea, me enfado Por cierto chicos, porque sé que me lo vais a preguntar El especial lo estoy haciendo, tranquilos Ya no pude hacerlo, pero tengo que empezar a editarlo ya A ver si puedo editarlo hoy, madre mía Este, 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 aquí estamos, aquí estamos A ver si palma a alguien Que palme, que palme a alguien ¡Toma! Vale, ha muerto, gente Madre mía, tío Vale, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos Hostia, es una bomba, ¿no? Lo cojo, lo cojo, lo cojo ¿Esto qué es? Me piro Vale, vale, Dios, qué susto Por un segundo casi me voy al centro Vale, 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 vale Ya estamos aquí ¿Veis, chicos? No escucho nada, o sea, no escucho nada ¿Esto qué es? No, este no es No, me caigo ¡No! ¡Dios, qué potra, chaval! Que me he quedado justo aquí en el borde ¡Wow! Madre mía, chaval Vale, es que estos son los que me equivoco Este, 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 este La peña ha caído, tío Vale, vale, vale Me encanta este minijuego En serio Es que me encanta Oh, 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 oh Aquí, aquí, aquí Ahí Y no muere nadie En serio Madre mía Hostia, la gente es pro, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Blanco, blanco Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Venga, queparme a alguien, queparme a alguien Tío, no palma a nadie ¡Ay, la chica! ¡Hola! Bueno, va, vamos a querer con la chica A ver, a ver, a ver A ver si la chica sabía más que yo Que va a ser que sí No, este Es mascalito Vamos a morir No, tío Lo sabía Que seré tonto En serio Pero si era el que yo estaba Mira, la chica también la ha palmado Pobrecita Madre mía, tío Madre mía En serio, chicos Me encanta este minijuego Y es una pena no poder estar escuchando la música esta Que me gustaría escuchar Ay, no sé qué pasa Decidme si hay algún otro servidor Que no sea este Y que se escuche la música Aunque He visto un vídeo en YouTube En el que Sale este mismo servidor El mismo mapa Y sí que se escucha la música Así que tiene que ser Opciones de mi Minecraft No sé por qué Pero opciones tiene que ser Bueno Vamos a jugar otra partidilla Bueno, chicos Esto está a puntito de comenzar Y por cierto Acabo de darme cuenta De que tengo estadísticas Al lado de la pantalla Si os fijáis Bueno, ahora ya se ha desaparecido Pero antes Ponía las muertes que he tenido Si he ganado o no he ganado Este no es Este es Madre mía Que la palmo, eh Dios Apalmo a una persona Apalmo a una persona A ver Menos mal que no he sido yo Vale Me ponían estadísticas De las victorias que he tenido Y no he tenido ninguna victoria todavía O sea, no he ganado ni una vez Obviamente no he ganado O sea Claramente Madre mía Pero si ¿Cuánta gente queda? Pero si ha vuelto Medio mundo Este es Este es Este es Ahora que no sea este Tío, sería épico Tío Madre mía Buah Pues a lo tonto A lo tonto Quedamos poca gente Me da mucho coraje morir Tío, en este juego ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este es? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Dios? Sí que es Vale, vale Chicos Concentración y silencio A ver ¿Es este? ¿Es este? Madre mía Yo creo que no es Yo creo que no es Palmamos ¡Dios! Y si que era, chaval Es que a veces te engañan los colores Son más claros que otros Te engañan, en serio Por ejemplo, esto Ya verás como parece este Tío, pero en serio En serio Madre mía Pero ganaré alguna vez a este juego, tío Vale Es que ya no me fío ¿Es este? Vale, va Es este, es este La gente está aquí Ahora morimos todos ¿Os imagináis? Vale, vale No ha muerto nadie Bueno, sí Ha muerto una persona Pero no he sido yo Que es lo importante Vale Vale Voy a decir que es este Pero espero no morir, tío ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien A ver Siguiente A ver, ¿quién puede ser? Morado Aquí, aquí, aquí Pero claro Este morado es más oscuro que ese Deja de pasar, tío Que me caigo Madre mía La chica esta casi hace que me caiga Vale, vamos a ver Vale, vale ¿Este cuál es? Es este, ¿no? No Yo voy con esta gente ¡Toma, chaval! Vale, 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 vale Ha muerto media peña, chaval Dios Este juego está bastante chulo Tiene mucha tensión Vale, este, este, este Es este Tiene que ser este Es imposible que no sea este Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, Enrique Madre mía Vale, siguiente ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? Me voy a quedar aquí Este, tiene que ser este ¡Chicos! ¿Es este, no? Es este ¡Dios! Dios, qué susto Pensaba como la gente se iba por allí Digo, aquí ese no es Madre mía, tío O sea, intento ganar una partida De verdad O sea, quiero intentar ganar Hostia Aquí no veo Vale, me voy a quedar aquí Vale, vale, vale Vamos a intentar ganar una partida, chicos Antes de que se acabe el vídeo Antes de terminar el gameplay Vale ¿Por qué? ¿Es este? Es este, es este, es este Creo que es este ¡Uh! Y no ha muerto nadie, tío Pero si quedamos ocho todavía Ocho bailarines en la pista de baile Es este Este, tiene que ser este Por favor, palmar, palmar ¡Toma! Vale, quedamos seis Contra menos peña quede Más fácil nos será Pero claro Mira, muere, 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 muere Tío, no ha muerto nadie Pero si no ha muerto nadie ¿En serio? Venga, va Vale Blanco, 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 blanco ¡Dios! Y no ha muerto nadie, tío ¡En serio! Pero si he saltado yo En el último segundo Y no ha muerto nadie ¿Cuál es? ¿Este? ¿Es este? Es este, es este Es este, por favor Sí Wow, estoy aguantando un montón Esta partida, tío Por eso me daría muchísimo coraje Palmarla y no poder aguantar ¿Es este? Es este, ¿no? No, no es este ¡Dios! Era este Quedamos cinco bailarines Madre mía Lo bueno es que cada vez El tiempo va siendo más Verde, 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 verde ¡Dios! ¿Cómo lo he hecho? Pero si pensaba que ni siquiera era ese verde Madre mía, tío ¿Cuál es este? No, es este, es este, es este ¡Quedamos tres! ¡Tres! O sea, estoy entre los tres finalistas En serio No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo ¿Es este? No, tío Y lo sabía, ¿eh? Y mira que lo sabía Quedan dos, tío Podría haber ganado la partida Pero no ha podido ser Mira, fijaos ¡Qué desapeña, tío! Vale, ha ganado ese ¡Oh! ¿En serio? Tío Este minijuego tengo que ganarlo O sea, es que tengo que ganarlo Como sea, chicos Bueno No será en este capítulo Es lo único malo Pero os digo la verdad O sea, os lo digo de verdad Voy a ganarlo Hola Bueno Bueno El caso, chicos Es que voy a ganar este minijuego Cuando sea O sea, ahora no voy a ganarlo Porque básicamente Hostias, ¿cómo puede lanzar De eso? A ver ¡Oh! Dios, que tengo una Una pistola de nieve A ver Bueno, chicos Lo que os estaba diciendo Que se me va la cabeza Es muy temprano Bueno Bueno, muy temprano Mejor no digo nada El caso es que Intentaré ganar una partida Ya iré subiendo este juego De vez en cuando Cuando tenga ganas Porque la verdad es que En serio Me gusta muchísimo Pero en serio Es muy complicado O sea Los cuadritos te trolean un montón De vez en cuando Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!